San Juan Entertainment Más vida, te pido más vida Más vida para tu familia Más vida, menos avaricia Más vida en todas las calles Más vida en niños y grandes Más vida y menos violencia Más vida y menos envidia Más vida y más alegría Si es lo que quieres, pon la mano arriba Más vida, más vida, más vida Dios danos más vida Más vida, más vida Más vida, te pido más vida En México decimos más vida En Costa Rica, pura vida En todo el mundo queremos más vida Bailemos juntos, más, más vida Más vida, salud y bienestar Más vida para poder cantar Más vida para poder trabajar A mi familia yo quiero disfrutar Menos balas y más comida Menos matanza, yo quiero más vida Más amor y más armonía Pon el puño en alto si tú quieres más vida Más vida, Dios danos más vida Más vida, te pido más vida Más vida, Dios danos más vida Más vida, te pido más vida Más vida para todos mis amigos Más vida, más vida para mis seres queridos Más vida para todos mis vecinos Que toda su vida, que toda su vida sean bendecidos Más conciencia y más humildad Más amor, menos rivalidad Más vida, yo quiero cantar Escuchar buena música y ponerme a bailar Pido más vida para toda la gente Que la juventud, que la juventud sea más consciente Que el niño siga siendo inocente Que el abuso mayor, que el contrato decente Más vida, más vida Más vida, Dios danos más vida Más vida, más vida Más vida, te pido más vida Más vida, para tu familia Más vida, menos avaricia Más vida, en todas las calles Más vida, en niños y grandes Más vida, y menos violencia Más vida, y menos envidia Más vida, y más alegría Si es lo que quieres, pon la mano arriba Más vida, Dios danos más vida Más vida, te pido más vida Más vida, Dios danos más vida Más vida, te pido más vida En México decimos más vida En Costa Rica, pura vida En todo el mundo queremos más vida Bailemos juntos, más, más vida Más vida, salud y bienestar Más vida, para poder cantar Más vida, para poder trabajar A mi familia, yo quiero disfrutar Menos balas, y más comida Menos matanza, yo quiero más vida Más amor, y más armonía Pon el puño en alto, si tú quieres más vida San Juan Entertainment Más amor, ¡símano! Tsk, Lord, no goodness ¡Squadale! Tsk, Lord, no filthy ¡P amk! Tak, gre'a la vida